Bueno, muchísimas gracias. Voy a hablar muy brevemente en representación de la Fundación Vía Libre, es una organización civil sin fines de lucro que desde hace 20 años trabaja en la intersección de derechos humanos y tecnologías de información y comunicación. También, habiendo escuchado ya varias presentaciones, voy a hacer mías algunas palabras de quienes hablaron, quienes me precedieron, en particular del doctor Víctor Castillejo y también el reclamo de que esta audiencia está incumpliendo con las normas de las audiencias públicas, debería estar siendo transmitida en vivo, me parece que eso ya marca un problema serio que, bueno, debería haber sido considerado. Nosotros desde la Fundación Vía Libre no vamos a objetar la calidad humana, la trayectoria, sin lugar a dudas el compromiso con la administración pública que el candidato, el abogado Fuertes ha demostrado en su larga trayectoria, en su currículum y en su perfil. Sí, hacemos nuestras también las críticas que tienen que ver con la idoneidad, la formación del candidato en los temas centrales de la agencia, que también entendemos que tiene problemas institucionales. Para nosotros, nosotros hemos criticado duramente la decisión adoptada en la gestión anterior de unificar la protección de datos personales, subsumiéndolo a la agencia de acceso a la información pública. Entendemos que ambos derechos tienen una importancia central en la vida pública y en el sistema democrático y en particular en el sistema de derechos humanos que nuestra Constitución garantiza y que esta agencia debe hacer cumplir. Para nosotros hay una serie de problemas institucionales que no se resuelven ni con esta candidatura ni con otra y que deberían ser resueltos por una modificación legislativa que permita dotar a la autoridad de aplicación de estos derechos del tenor necesario de autonomía, independencia, autonomía funcional, en particular para hacer cumplir estos derechos fundamentales de la ciudadanía. A nosotros nos preocupa de la alocución del doctor Fuertes, su énfasis, por supuesto, su trayectoria en derechos del consumidor, y voy a utilizar su referencia en este tema para hacer una serie de preguntas que me gustaría hacerle al candidato, porque preferiría que este tiempo lo utilizara él para comentarnos sus posiciones, aunque, como ya dijo, son sus posiciones personales, nos parece importante saber su opinión previa al análisis específico de los temas, que seguramente hará una vez que esté consagrado, digo, si esto así sucede, como director de la agencia. En primer lugar, entendemos que hay una vinculación, sí, como él dijo, entre la protección de datos personales y el derecho del consumidor, pero esto es una visión fragmentaria del derecho de protección de datos que va mucho más allá de las relaciones de consumo, y me gustaría preguntarle al doctor Fuertes cuál es su posición en calidad de, digamos, de opinión personal previa, pero como una primera aproximación, también sabemos que es muy breve el tiempo, en relación a cuáles van a ser las condiciones de límite que va a poner la agencia al uso de datos personales por parte de las oficinas públicas y del Estado en general. Venimos de algunas resoluciones adoptadas por el doctor Bertoni, con las cuales nosotros desde la Fundación Vía Libre discrepamos enfáticamente, como fue, por ejemplo, el traspaso de la base de datos de ANSES a la Jefatura de Gabinete de Ministros para usos diferentes del principio, de la finalidad informada en el momento de la recolección y construcción de esa base de datos. Queremos saber cuál es su opinión en relación a este tipo de resoluciones. Quisiéramos también, dado nuestro trabajo en áreas como las cuestiones vinculadas con las fuerzas de seguridad, saber cuál es su posición en relación, sobre todo porque el doctor Fuertes también mencionó, cuando hablaba en los primeros 20 minutos, las cuestiones del reconocimiento facial y el hecho de que algunas jurisdicciones a nivel local, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, están incorporando sistemas de reconocimiento facial y sabemos que hay una discusión fuerte a nivel internacional. Queríamos saber cuál es su mirada sobre esto y sobre, por ejemplo, técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, más conocidos popularmente como ciberpatrullaje, tema sobre el cual la gestión de Bertoni también se manifestó en un documento donde instaba al Ministerio de Seguridad a dejar de ejercer esta práctica, tema que el Ministerio de Seguridad no solo no respondió, sino que no dejó de hacerlo. Es decir, cuál sería la continuidad de esa posición sobre ciberpatrullaje. Después también preguntarle cuál es su posición en relación a la desclasificación de información en manos de los servicios de inteligencia y cuál es su posición en relación a acceso a la información por parte de fuerzas de seguridad. Y también saber, porque lo mencionó el candidato al principio, dijo algo como que atarnos a estándares ajenos, supongo, en relación a los estándares europeos, que podía no ser conveniente para Argentina. En base a esto que dijo en su alocución al principio, quisiera saber qué aspectos del estándar europeo le parece que no serían convenientes para la actual coyuntura argentina, si ya tiene estudiado el tema, supongo que sí, porque lo mencionó en sus 20 minutos del principio. Y después también sumarme a algunas de las preguntas que hizo el doctor Castrillejo más temprano sobre en una eventual reforma de la ley de protección de datos, cuál es su posición en relación a, por ejemplo, el consentimiento tácito, que era una cláusula que nosotros rechazamos, que estaba en el proyecto presentado por la gestión anterior de la agencia, y sobre el tratamiento automatizado de datos. Y con esto cierro mi lista de preguntas, y quiero enfatizar también que más allá de las objeciones que nosotros presentamos, entendemos que es clave contribuir al fortalecimiento de la agencia, por lo tanto, quedamos a disposición del candidato en caso de ser nombrado para ayudarlo a construir un mejor sistema de promoción de estos derechos que consideramos que son fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias. Tres minutos en el tiempo, Gustavo. Voy a tratar de, fueron muchas preguntas, voy a tratar de ver si puedo seguir el hilo de las preguntas. Con relación a lo que tiene que ver con ciberpatrullaje, obviamente que esto es una situación para revisar, entiendo la posición que usted está planteando, no estoy de acuerdo con el tema del ciberpatrullaje, que se quede claro, ¿no? Por otro lado, el tema de lo que es reconocimiento facial, creo que es un tema que debería considerarse como un dato sensible, ¿no? Con relación a lo que no entendía al principio cuando me habló con relación al tema de las relaciones de consumo y la protección de datos personales. Yo le quiero dar una, digamos, una mirada que por ahí no entendió, la ley de protección de datos personales, por el artículo 3 de la ley propia de defensa del consumidor, es una de las normas integrativas y se usa muchísimo principalmente porque sabemos que la ley de protección de datos personales no está delegada en las provincias. Entonces, la propia forma que tienen las provincias como autoridades locales, ¿no? Provinciales de aplicación de la ley de defensa del consumidor es traer la ley de protección de datos personales y sus principios a través del mencionado artículo 3. Yo a partir de eso he dictado medidas que de alguna manera pueden también sacar una idea de a dónde voy y a dónde apunto. Dicté medidas preventivas y ordenatorias, por ejemplo, en un caso en el año 2015 por violación del consentimiento informado que obviamente la ley de defensa del consumidor no lo trata, que tenía que ver con beneficiarios de ANSES, o sea, jubilados, pensionados, no fue un caso muy publicitado veo, y donde el Banco Superbiel a los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes, pagan más de un millón de beneficiarios en total, en Ventanilla le daban un voucher y sin explicarle nada le hacían tomar un crédito. Entonces nos llenaron de denuncias, nos inundaron de denuncias prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires a través de las oficinas municipales de información del consumidor porque esa práctica provocó que muchos beneficiarios cuando iban a cobrar al otro mes se encontraban que su sueldo, perdón, el haber a cobrar, a percibir, era cero. Entonces tuvimos que dictar esa medida, traer la ley de protección de datos personales y la verdad que fue muy efectiva porque pudimos lograr revertir esa situación, una situación que se da mucho y es un caso práctico en donde la ley de protección de datos personales y la ley, más allá de la cuestión de veraz y demás, pero digo, y defensa del consumidor están totalmente lo que, con relación al tema de la, creo que por ahí, o lo escucho mal o lo leí más yo, la ley, el reglamento general de la Unión Europea, realmente la Argentina lo ha adoptado, o sea, esos principios, o sea, siguen esos principios, y creo que hay que ir a... Entonces, quizás, por ahí me mal interpretó cuando lo leí o capaz que lo leí de una manera no correcta, creo que la ley, como dije anteriormente, requiere el trabajo de todos, por eso los convoco a todos, principalmente a todos los especialistas en protección de datos personales, para construir una ley nueva que se adapte a la nueva realidad, al siglo XXI, hay muchísimos temas que hoy están sucediendo, la situación hoy de pandemia, que ya hace un año que estamos, ha provocado que muchísima gente por primera vez realice compras de manera virtual o por internet, y nos estamos encontrando con muchos robos de pichin, o sea, robo de identidad, robo de CBUs, o sea, acá, la verdad es que el desafío es enorme para poner una ley al alcance de todas y todas las ciudadanías, ¿no? Van 11 minutos, Gustavo, perdón. Si querés... No, 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 simplemente es saber que, por eso estoy convocando a todas las organizaciones de la sociedad civil, porque entiendo que lo que ustedes pueden hacer a la agencia es muy grande y tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr esos objetivos. Bien, Beatriz, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. ¡Gracias!